hola mundo bienvenidos a un nuevo vídeo como pueden ver estoy con el lycans volvi el derec un lycans me lo bajaron al nivel 1 nada mentiras estoy en el servidor beta probando la nueva actualización y como tal bueno pues quería mostrarles a ustedes un poco de pronto los que no tengan la posibilidad de descargar el beta y probarlo como tal el que hiciera una cuenta en el beta le iban a dar cuatro personajes uno era éste que es un lycans un hombre lobo nivel 1 para probar lo que informaron es que cuando uno era lycans iba a aparecer en un nuevo mapa que es donde estoy ahorita es este es el mapa la verdad hasta ahora pues hasta ahora dentro no sé que hay que haya que hacer en este mapa supongo que hay que ir al puntico a la flechita no sé que haga esto ah bueno bienvenido lycan afortunadamente no perdón desafortunadamente no sé leer inglés así pues si no estoy mal creo que acá dice tienes que recibir o haber recibido 30 puntos de experiencia esto será la colonia ward si alguien sabe inglés traduzca esto y entiéndolo no mentira pues según lo que entendí creo que bueno acá me dice ahora que vaya a este punto y según lo que me entendí tendría que ganar 30 puntos de experiencia supongo que son con estos wow wow que están acá y me pide bueno ya tengo 30 de experiencia entonces pronto es por eso que ya me alumbra acá porque ahorita que viene no me ha dado ninguna opción un friend sí creo que esto es muy amigo amistad piense no no sé la verdad no sé bienvenido acá dice bienvenido uy y ahora qué hago bueno vamos a ver si esto me gana bueno gente como tal pues yo no no vengo a hacerles una guía de qué es lo que tienen que hacer porque pues tendría que estar mucho tiempo en el o sea no mucho tiempo pero sí algún tiempo en el servidor de prueba y pues no me están preguntando pero es la una y media de la madrugada entonces uy qué es esto esto como que no hace nada mmm stone creo que esto es piedra piedra desconocida ah bueno no sé inglés pero ah miren ya otra vez me alumbra esto piedra desconocida no sé qué será esto has recibido 5 pociones pero acá qué es lo que dice creo que acá dice mmm samples bueno creo que acá dice examinarte no no sé qué diga ahí pero 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 supongo que tengo que seguir matando la verdad no sé que sea eso y como les dije no no pues no voy a hacer una guía de esto tal vez más adelante o el fin de semana porque pues ahorita quería como ser de los primeros en mostrarles que hay que se van a encontrar en esta nueva actualización voy a cambiar personajes y en sí esto es para probar el nuevo mapa no sé qué es lo que tengan que hacer pero sé que tienen que hacer algo y ya luego los battles les transportará a la city o algo así simplemente es como una una nueva guía o algo así supongo que debe ser más que todo del modo historia es decir como contar supongo diría yo que ahí contarán la historia de por qué aparecieron los los laican o algo así algo que noté apenas ingresé es que como tal nos iban a dar cuatro personajes es decir iban a estar todos los espacios llenos o sea la cuenta llena pero noté que acá tiene un espacio vacío eso quiere decir que ahora nos podremos crear cinco personajes y pues sería lo más probable no bueno les estaba comentando que les daban cuando creaban la cuenta les daban este laican nivel 1 para que exploraran el mapa que es un nuevo mapa que van a aparecer solo pues los si no esté mal solo los nuevos hombre lobo las demás razas no aparecerían ahí ahora me iban a dar también un bueno como ustedes saben o no sé si no lo saben pues esta actualización es del laican que es una nueva raza del metin 2 y también la implementación de la sexta habilidad tanto en geferos como en ninjas entonces cuando ustedes crean su cuenta en la página del servidor del servidor beta ustedes escogen ahí mismo que quieren ser si geferos o ninjas pues para probar las diferentes habilidades en este caso yo escogí geferos pues porque en el punto MX tengo un gefero y era como mi base a saber cuál iba a ser la nueva habilidad de los geferos entonces si uno escoge los geferos le van a dar un mental que a mi me dieron esta mental y un corporal que en esta si ya entré y en este no he entrado como pueden ver los dos son 104 y también nos daban un hombre lobo 104 como tal pues no íbamos a subir este todas las habilidades sino ya no se iban a dar este solo es para explorar el nuevo mapa y este ya es para probar habilidades todo ese tipo de cosas y probar los stats todo eso entonces voy a entrar primero con esta esta es la mental que me dieron para mostrarles la sexta habilidad de los geferos mentales pues la verdad lo que noté al menos de esta ya me había visto un video pero pues acá ya probando esta se me hace a mi que creo que esta tanto como la de los corporales se parece mucho a la onda de fuerza esta es la sexta habilidad que de hecho pues ahí le tengo activado el el sonido del metin y no cuando hago las demás habilidades normal su ahí tiene su sonido pero cuando hago la nueva sword orb no se que esto debe ser orb no? supongo y sword no se que sea pero cuando hago esta no produce ningún sonido supongo que eso aún no esta implementado y esta es la habilidad se parece demasiado a la onda de fuerza solo que uno no esta en el caballo sino a pata a pie y como pueden ver tenemos un tiempo osea tiene un tiempo gigantesco de carga no se si esto va a ser asi pero pues el daño a ver según esto pues le puse ya al equipo que me dieron no no le dan pues varios equipos no me he puesto a verificar todos los bonos de que me sirven y todo eso porque como les digo pues esto no va a ser uish esto como camina parece que estuviera patinando uuuu asi es que se patina en metin 2 por si no sabían se tienen que hacer unas acero negro mas 9 y zapatos viento zapatos epicos mas 9 y se puede patinar en metin 2 ah tambien vi este escudo esto es un nuevo escudo aunque ah bueno ya entendí que tonto este es el escudo contra los laican es decir de nivel 61 este es el de los laican normal nos va a dar 20% de resistencia y pues los stats los bonos normales me puse fue el titanico que este tambien nos lo dieron entonces el equipo no importa porque pues esto igual es un servidor de prueba ah tengo un jolly no me había dado cuenta entonces bueno que les estaba comentando bueno como pueden ver acá tienen todos los personajes para probar acá estan los laican 104 nos dan los cinturones como pueden ver miren ahí esta el nuevo escudo que es contra los laican este como con los nuevos accesorios hay collares collares y y brazaletes contra las otras razas que nos pueden dar o ataque o defensa en este caso estos serian los nuevos para los laican acá esta el collar que nos da si nuestro mazo es fuerza contra los laican aprovechemos ya que en el punto de mx uno ve una pelea cada un millón de años pero acá hay que aprovechar entonces acá esta el collar y acá esta el brazalete como pueden ver acá están todos los cinturones de nivel alto que también dan defensas y acá este es el nuevo que sería el del laican entonces acá como pueden ver primero lo puedo colocar es de nivel 103 normal que mas que mas que mas pues eso es lo como les digo pues acabo de entrar ya había creado la cuenta pero hasta ahorita entré y entro y de una les uy ahora si es que voy a patinar entro y de una les estoy mostrando todo lo que hay bueno pues como pueden ver pues ustedes también se pueden crear una cuenta en el servidor si mal no escucho no me no decían tiempo de duración del servidor abierto pero bueno lo que si dijeron es que no iban a agarrar los registros entonces ahí se van a quedar entonces como tal esta sería la habilidad de los mentales se parece muchísimo a la onda de fuerza que era lo que les estaba comentando entonces vamos a cambiar para no hacer muy largo el video simplemente les quería mostrar las nuevas habilidades y los nuevos accesorios que son estos vamos ahora con el corporal para ver que trae este este si como pueden ver no había entrado aun y ya al finalizar veremos el icon que es el nuevo personaje entonces acá aparezco con el corporal que es pues en si el que mas me interesa ya que en el punto uy esto que es un unicornio de hielo en el punto MX tengo un un corporal es decir por eso me interesa mas como las las habilidades miren como pueden ver cuando uno inicia pues les dan todo esto para probar porque el objetivo de un servidor de prueba precisamente es probar fallos todo lo que lo que se tenga que corregir entonces esta seria la sexta habilidad de los corporales que seria como la que mas me interesa a mi uy creo que me van a matar y ya me mataron bueno esta seria la sexta habilidad bueno si es que algun dia me dejan parar activamos activamos esto los zapatos de viento esto y esto y creo que ya por ahora bueno entonces ya permítame un momentico y les muestro la la habilidad del guerrero corporal me falta pasar lo que esta y me falta y me falta el giro listo entonces esta como tal esta si no la he visto bueno me pareció haberla visto en un video esta seria la habilidad de los corporales y pedir un objetivo claro vamos a ver si esta se deja coger no no vayan a pensar mal coger es seleccionar no otra cosa porque bueno vamos mejor con un canino por acá osea este a no mentiras este no este vamos a ver que tal es y esto esto si ya ya me acordé esto lo vi en un video y lo primero que se me vino a la mente fue una vez que jugué en un servidor privado cuyo nombre no voy a decir la verdad no estoy muy seguro pero estoy yo diría que un 90% seguro que esta habilidad estaba implementada en el en ese servidor privado entonces pues eso si no me gusto mucho vamos a aceptarle duelo a este este es ninja bueno aprovechemos que tenemos vamos a ver si algún día llegamos a tener todos estos objetos bueno acá necesitaríamos mas un titanico y esto es contra la icon asi que no me sirve no se como esten los bonos entonces bueno aprovechemos ya que en el .dmx no se puede vamos a ver que pasa uy por suerte no tiene ni money ah joder que paso bueno creo que gané no se si hice trampa es una mmm bueno creo que este me esta tratando mal asi que mejor me alejo no no me gusta que me traten mal entonces bueno esta fue la habilidad ahi vieron como es que se juega gané un duelo muy facil no se si hice trampa ah claro ya se en que falle y ya se que significaba estunma creo que eran los elixir Vamos a ver si nos da duelo Nah ya se fue, bueno igual gané No me entiendo Esta, bueno si Lo que le comentaba es que esta habilidad Ya la había visto en un servidor privado Entonces Eso si no me gustó Pues porque en si no sirvió una nueva habilidad Si no es algo que ya tenían implementado Los privados, yo si pensé que Que iba a ser una nueva habilidad por completo Vamos a ver como el campo de acción No se como se diga Y esta también, osea como que todas las nuevas No se si es las de ninja la verdad Porque no las voy a probar Ya las he visto en un video pero no las voy a probar Pero miren esta también tiene tiempo de carga 60 Osea Esto, el daño sería de 5256 El máximo Y creo que el hero es el que más pega 5600 Osea uno creería que Uy creo que se puso bravo y ya cuando me quité los elixir Bueno si creo que se enojo Entonces si me había tratado mal ahorita que les dije Como pueden ver Uno pensaría que con ese tiempo tan alto Debería tener un daño pues bestial Osea debería pegar muchísimo Pero como pueden ver Pues con el mismo equipo Es decir no me cambio de equipo Y pega A ver cual Entre Giro 5600 Si giro es el que Bueno este es el que pega más el corte Pero por eso El corte solo tarda 12 segundos Y con esta habilidad Pues con ese tiempo tan alto Uno pensaría que 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 tendría que tener un daño pues bestial O al menos un campo de acción bestial O algo así No se que sea esto Creo que esto es un gremio Pero vamos a probar el campo de acción Pues Ahí no estoy Hack Bueno yo no uso hack Bueno se me llevaron la mascota Vamos más por acá Para probar el campo de acción de esa habilidad Mírame Ah ya me están enseñando a usar hack Listo ahorita lo veo Vamos a ver si le alcanzamos a pegar No miren Ni siquiera le pegamos a este lobito Que estaba por acá Por acá Cerca O sea el campo de acción O no se como se diga Pero bueno Como Alrededor lo que alcanza a pegar Es muy poquito Y bueno se los mostraría otra vez Pero miren Todo ese tiempo que Que dura No se si esto sea definitivo Pues yo pensaría que si Igualmente en el foro indicaron que esto no O sea no todo era definitivo Pero si este tiempo Es definitivo Se me hace Extremado O sea no se la verdad No se que pensar sobre esto Si Vamos a ver si desde acá Si le pegamos al lobito Si Pero Pues no se Yo creería que no Porque O sea se me hace muy difícil Que una habilidad Tarde 60 segundos en cargar Se me hace bastante Bueno entonces Antes de salir de este personaje Aceptar que Este es el que me está escribiendo Este termina en 4 No este no Es que con estos nombres De hecho creo que me voy a crear una cuenta en el MX Con este nombre Se nota O sea se ve muy chévere Antes de despedirnos de este corporal Quiero que veamos Esto No la habilidad Sino Esa hermosa armadura Entonces esperemos que esta armadura nos motive Para tenerla muy pronto En el MX Así Así Estar con el Derek Dentro de poco Sirius Y Y épicas más nueve Se ve bien el personaje O de pronto con una Resentimiento más nueve O si O de pronto con una Vaval más más nueve Mejor O tal vez con una venenosa más nueve A una venenosa si me gustaría Es a brillar Exacto Bueno Entonces vamos ya a cambiar al hombre lobo Para terminar de verificar esto Tenemos esto así Bueno Algo que me acordé de lo de los servidores Digamos Para tener en cuenta cuando se creen su registro Es que Cada cierto tiempo O sea El servidor se va a estar reiniciando cada cierto tiempo Y cada cierto tiempo se van a reiniciar los personajes Si no estoy mal Creo que pues les va a cambiar el nombre O sea va a quedar como todo nuevo Entonces digamos Ah bueno Ya Me acordé de algo Si no estoy mal Voy a verificar Con el anterior La verdad Ahorita verificamos con los anteriores Pero si sé que estos Que no me había acordado Que iban a tener los stats completamente libres Eso era lo que se me había olvidado decirles Es decir Para uno probar Los diferentes tipos de combinaciones Uy Este si tiene hartísimas cosas Y esta es La armadura del 90 Es decir Estas no son las épicas nuevas Si no Estas serían como las épicas de dragón Estas como se llamarán También tienen Vamos a decir Armor Bueno Esta como buena Estas serían como el equivalente A las épicas de dragón Y se supone Bueno esto que es Esta es la misma arma No entiendo O sea esto es como para probarlo Si Nos dieron un arma Para cada base Ah bueno Entonces acá en teoría Ah miren Acá está la piedra Contra la icons O sea en la En cuanto a lo gráfico Es igualita a la monstruo Pero supongo que obviamente Pues no va a ser los monstruos Se va a diferenciar de De los monstruos Como tal De la monster Que ya existe Y esta debería ser una nueva Que sería lo del O no sé si quitarán La de monstruo No no creo De pronto le van a dejar La misma imagen Acá este si O sea este si lo dan Bien completo Porque la idea del servidor Precisamente lo que indicaban Era que probáramos mucho Este personaje Más que todo En cuanto a lo pvp Es decir Probar contra todos Los otros personajes Ah miren Esta sería la Como el equivalente A la Sirius O la Triton Del hombre lobo ¿Qué pasó? Ah no ¿Qué hice? No entiendo Ah no Este es el casco Este es el casco Del nivel 80 No sé ¿Qué significará? Change to Avoid a Pause 12% Que sería como Como los cascos O sea como todos los cascos Del 80 Tienen un bonus No sé ¿Qué significa? Desde donde está el arma Hasta esta Bueno el arma Si la había visto En un video Y las armas Si Ah bueno Acá Este personaje Si tiene Uy Tiene el combo en 3 No sé si esto O sea en los servidores Oficiales Hasta el momento Está solo hasta 2 Entonces no sé Si esto también Lo vayan a cambiar Entonces así sería El combo en 3 Bueno al menos Si tenemos al movimiento Al menos alta Bueno vamos ahora Con las habilidades Estas si no las voy a Bajar hasta acá A ver Esto debería tener alguna Sin mal no recuerdo Hay algunas que son como Auras Esta necesita un objetivo Esta Esta no es aura Entonces Esta tampoco Yo pensaría que las Auras deben ser esta Esta es una Y ya me mataron Bueno Según esto La agresión es de 200 segundos Y tarda 300 En En cargar Vamos a Habilitarnos esto Esto no sé que sea No sé que significa El que sepa ingles Traduzca Y ahí vas a ver Que significa eso Pongámonos esto El titánico Para que Como que me baje Todas las bases Acá pongámonos Cualquier brazalete No tenía un aura blanco No creo que Estos eran los otros personajes Y pongámonos cualquier cosa Acá Un collar como este Listo Al menos para que no me maten Tan fácil Y ahorita me vuelven a matar Bueno Esta sería un aura Bueno Esto entonces Se nota que No gasta SP Ah esta si gasta SP Esta La verdad no No note ahorita Cuando la active Si gastaba SP Porque digamos Bueno Aunque Si no estoy mal No todas las obras Gastan SP Digamos El aura de espada O así Y estas Vamos a ver si es como La hoja encantada Ah miren Esta es como la hoja encantada Es decir No tiene tiempo de duración La puedo activar Y desactivar Cuando quiera Y ahí es Hasta que me sube Esto si sería Prácticamente Como una obra de espada O muy 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 parecido A Esto es muy parecido Al Ay miren Y se nos coloca Como una flamita Y una llamita Pensé que me había quemado Un chamán Pero no Y esto sería Muy equivalente A la hoja encantada De losuras espejo Ya que Como pueden ver Nos aumenta el poder O el daño Y pero Si Pues Imposible que no pueda Traducir defensa Que Muy seguramente Debe ser defensa Es decir Nos quita un poco De defensa Entonces O sea si ustedes pueden ver La hoja encantada No tiene digamos Contras No pues Excepto la Lo que gasta de SP Pero o sea En si en si No tiene ningún contra Cambio digamos El El verset De los corporales O sea me aumenta Mi daño Perdón Mi velocidad Tanto de movimiento Como de ataque Pero me pegan más En este Pasa lo mismo Me aumenta mi ataque Pero me Diminuyo mi defensa Y esto Vamos a ver Si ya deja cargar No todavía 300 segundos Entonces mientras tanto Vamos a probar Las otras habilidades Vamos a ver Alegamos la cámara Un poco Bueno La verdad No sé Eso no creo Que se vea así Sino que Bueno este El tiempo de duración Es corto Como el corte De tres maneras Solo 12 12 segundos Si acá En mi computadora No se ven muy bien Los gráficos O no sé Si así sea la habilidad Pero no creería Para ver como tal El efecto que tiene Cambiemos el ángulo De la cámara A ver si de pronto Bueno Esta sería como tal Una habilidad Estos son los daños No sé Vamos a colocarle Supongamos que es como Un Bueno el aura Esa se parece A un espejo Como podemos ver Estas dos se gastan Estas dos gastan SP Miren esta Esta sería el equivalente A Esta no gasta SP Continuamente O sea es muy parecido Este personaje También al Magia Negra Porque digamos Tiene un aura Que esta si le exige Duración Pero lo bueno Es que esta si no Le consume SP Entonces tiene como Cosas de los demás Auras que no consumen SP constantemente Y un aura Muy parecido A la Oja Encantada Que consume SP Y se puede Y consume 30 de SP Por segundo La verdad no recuerdo Cuanto gasta La Oja de Espada En Perfect La Oja Encantada Entonces Bueno esto parece ser Necesitamos Synth Seguramente Por Por esa habilidad Entonces No sé Pero esto Bueno vamos O sea una aura Esto que me aumenta Velocidad de ataque O sea esto es como Un Berserk Y esto me da Si no estoy mal Lo de abajo De velocidad de ataque Que es como bloqueo Porque dice Miss Debe ser pérdida O algo así De oponente O sea Debe ser que el oponente Falle los golpes O sea como bloqueo O sea sería como Si pues como un Berserk Y bloqueo al mismo tiempo Pero este no nos gasta Bueno vamos a ver Que pasa Esto es un chamán Entonces vamos En serio Vamos a ponernos esto Esto cual es La fuerza contra el chamán Este Esto Pendientes Los collares Chaman 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 Y pendientes No Eso si no No tiran No recuerdo Creo que los pendientes Idan Ay joder Bueno La verdad Ya me dio piedra Jugar con esto No mentira Pero no dejan Mostrarles bien Bueno igualmente Ahí tienen el servidor Para que ustedes prueben Uy Esto que significa Tengo 103 puntos Para meterles A las habilidades Entonces Ah bueno claro Porque pues Con comandos Las hicieron P Pero sin gastarles Los puntos De habilidad Entonces como pueden ver Pues uno de los cambios También fue esto Que tiene el combo en 3 Entonces No se si eso también Lo vayan a aumentar Bueno no les he mostrado Las otras habilidades Ah bueno Dijimos que íbamos a subirlo Subámoslo como si fuera Un Un espejo Un espejo Se empieza con Uno de bit Pues más o menos Uno de bit Y dos de Y dos de int Pero no me voy a quedar Todo el tiempo Así que subamosle Full inteligencia Y luego Igual si necesitamos Inteligencia Porque tenemos Un aura Que nos consume SP Constantemente Entonces yo creería Que si se va a subir Así Con inteligencia Porque estaríamos Gastando SP Esto ya quedó así Y necesitamos Vitalidad Como todos los personajes Subamos la 90 También Que sería Como nuestra base Y lo demás A STR O sea esto Pues lo subí Digamos como un Como un espejo Se podría decir Lo consideré así Igual habría que probar Muchas cosas del personaje Pero me base Más que todo En esa aura Que tenemos Que nos está consumiendo Esto que Todavía sigue aumentando No Me Lo Consideré más que todo Por esa aura Que nos está consumiendo SP Constantemente Entonces Por eso Pues decidí Subirlo más que todo Como un espejo Uy Pero esto No es tan Artísimos Uy Es que tengo Muchísimo Daño Debe ser por todos Los accesorios nuevos Llego hasta 129 Y metamosle Lo otro A DEX Entonces vamos a Mirar las habilidades Ahora A ver Como quedaron No Recuerdo Bueno Esto se supone Que me debería haber aumentado Si miren Me aumentó Considerablemente La verdad El daño Si estoy seguro Que lo aumentó La defensa No recuerdo Cuanto decía Ahorita Pero el daño Si que aumentó 635 Creo que Creo que eso es más Que la hoja encantada Y el aura de espada Esta es el aura Que nos consume SP Constantemente Y esto Es el que nos da Velocidad Vamos a ver Cuanto pega esto Bueno Esto si no No vi los valores anteriores Y esto No se Esto como que Es Único objetivo Porque Aunque tumbé a este Como que no le pegó Vamos a ver Si miren Les paso por el lado A todos Y solo le pega uno No Esta vez si le pegó a dos O sea Deben estar como Como precisamente En el camino Para que les pegue Para que les afecte Acá si les pegó a los dos Bueno Vamos a probar Otra habilidad Esta si la había visto En algunos videos Bueno Esta No sé si tiene Como que buen Campo de acción O bango de acción Vamos a probarla Desde acá Un poquito más alejado A ver si los afecta Ah no El mismo se acerca Al límite Y sin mal no noté Se parece también Mucho Al giro Y como Uy me dice Esta bueno Como para cuando Estén en línea Los oponentes Pegarle a Mario Entonces Si Hay un giro de espada Ahí Estas son las cosas Que no me gustan De los supuestos Nuevos diseños Que son Basados en muchas Cosas que ya existen O sea Esto es un aura De espada Ahí Perdón Un giro de espada Ahí está el giro de espada Clarísimo Pero bueno ¿Cuál es la otra Que nos falta? Uy esta se ve como chévere Esta es nuestro La copia del corte De tres maneras Porque en serio Si se parece mucho Porque así también Pero bueno Uy no Esto si no me está gustando Para nada Esta también hace la animación Igualita Bueno esta Que tiempo También tiene doce De duración Esta tiene veinte Esta si se demora Y este también tiene doce Y esta que no la hemos visto También tiene doce O sea El tiempo de duración De las habilidades Es relativamente Bajo O sea Bueno Solo esta Que es como que se pasa Entonces vamos a probar Nuevamente esta Que esta también Hace un giro de espada Ahí está El giro de espada Bueno Vamos a Probar la última Esta si me gusta Por ejemplo Miren Esta La verdad no sé No la asocio Con ninguna otra Que ya existiera Vamos a quitar esto Y vamos a analizarla Desde un Ángulo diferente Y esta no era Esta es la del giro de espada Pero bueno Vamos con otro Ahora si Vamos a probarla Mirando hacia acá A ver que tal Si esta no No la asocio Con ninguna otra Ya existente En cambio Esta es un giro de espada Esta es un giro de espada Y esto es como Un Ataque Rápido De los ninjas Se me hace a mi Más o menos Pues si Si cambia un poco O sea esta también Yo diría que es nueva Se podría decir Y en si las otras También son nuevas Pero tienen dentro De la habilidad Una animación Que es igual A la obra de espada Es exactamente la misma Y esta si No la logro asociar Con ninguna Ya existente O sea esta si se podría Considerar nueva Nueva Aunque Ese efecto Del final Ese si que Se parece Bastante Al ataque Rápido De los ninjas Pero bueno Que más Me falta mostrarles Ahí están Como pudieron Haber visto Las habilidades Ah bueno Ah pero acá No tiene Si Uy Y eso también Está en perfect No lo había notado O sea que eso también No sé Supongo que lo aumentarán Creo que en el Cabalí se pueden hacer Las habilidades de caballo Ah no Ah si Si pero entonces No sé por qué La primera no me dejó No pero entonces Deberían ser los mismos Este jabalí Quedó como si estuviera de pie Está como grande ese globo Para el pobre Chancho A ver esta es Creo que esta es Esta creo que es Tocón de caballo Si Esta entonces Tendría que ser Caballo vertical Ah pero dice No puedo usar Esto con esta arma No sé si estos Permitan usar espada No sé No sé Bueno Dice que no puede hacer Que si no esté mal O este es el caballo vertical No No creo que este es Onda de fuerza Pero me está diciendo Que si no estoy mal Que no puede usar Esta habilidad Con esta arma Ni esta tampoco Entonces no sé Lo más probable Entonces es que Estos también puedan usar espada Creería yo Porque pues Si solo pueden usar esta Entonces que no voy a poder Usar estas habilidades No Entonces en teoría Debería poder usar espada Pero bueno Tendría que pasarme Las espadas por el almacén O algo así Pero pues ahorita no Solo quería mostrarles Las nuevas habilidades Y el nuevo personaje Entonces bueno gente Ahí pudieron haber visto Las nuevas habilidades Ya queda cuestión De cada uno Que se registre En la página oficial Yo les voy a dejar Los links Lo más probable Es que les deje Los links En la descripción del video Y ya ustedes verifican Que extraño Ah bueno Es que obviamente Se puede crear Otro personaje O no sé Vamos Es que no sé Por qué hay un chamán acá Si uno escoge La clase de De personaje Al inicio Pero supongo Que en ese espacio En blanco Que veíamos Como para un quinto Personaje Pues ahí se creaba Uno el personaje Y supongo que Entonces también Le daban Como con todo Con cosas más nuevas Y eso Este no es el que Me está escribiendo No Bueno entonces gente Yo lo dejo así Entonces solo queríamos Probar las nuevas habilidades Lo más probable Es que en la descripción Del video Le dejen Le dejen Las descripciones Perdón Los links Para que se registren Y descarguen El servidor beta No dieron fechas Hasta cuándo va a estar Pero pues se abrió Hasta hoy O bueno hasta ayer 29 de octubre Entonces Al menos Yo creo que hasta este fin de semana Va a estar disponible Que otras cosas Tengo para contarles Bueno pues Denle like Si les gustó También Recuerden esto Si no les gustó Esta actualización No vayan a votar Dislike O no le vayan a dar Dedito abajo al video Porque pues No es mi culpa Que Gameforter haya hecho esto Así que el video No tienen la culpa Denle like Si les gustó Pues al menos Que les mostrara Los nuevos personajes Como algo pronto Ser de los primeros Que también ha subido esto En español Y Y comenten Comenten Debajo del video Que les pareció O que les parece Esta actualización A mi en lo personal El icon No se Pues todavía sigo con la idea Que se sale de la temática De Mating 2 Pero también es cierto Que el personaje Perdón Que el juego Necesitaba mucha más variedad Y esto pues Sin duda alguna Se la va a dar En cuanto a las habilidades Como pudimos haber visto En cuanto al aspecto gráfico Algunas se me hacen Demasiado parecidas A otras ya existentes En cuanto En cuanto a los Como a tributos Como tal O sea A las bonificaciones Que dan Pues yo pensaría Que Que habría que probarlas Un poco más Es decir Uno no se puede dejar Hierro Como por la primera impresión Esas auras Al menos si me gusta El aspecto gráfico Eso si me gustó Que más Que más Bueno Si pues como tal Sería que cada quien Empiece a probar todo Los nuevos Las nuevas personajes Los nuevos personajes Y las nuevas habilidades Bueno esto en cuanto Al laica En cuanto a las nuevas habilidades Del mental Y del corporal La del mental No se se me O sea Primero habría que verificar Ese tiempo de duración Que se me hace que está muy alto No se si eso lo vayan a dejar así No creo la verdad Y también No me gustó Lo que les comenté Que esa habilidad Yo ya la había visto Y pues yo creo que muchos Ya la habíamos visto En un servidor privado Entonces yo creería Que pues no se Yo no entiendo mucho Del código O no tengo tanto conocimiento Del código O eso Pero entonces yo creería Que es como un código Que ya O no se Compraron las habilidades No se no se nada de eso Pero en si Esas Esa habilidad del corporal Al menos yo ya la había visto En un servidor privado Entonces No se Eso también se me hizo Como que no No es algo tan innovador Pero bueno Al menos ahora ya Todos los personajes Van a tener Seis habilidades También te quedaría Pendiente definir Si esto O sea Si definir Si efectivamente El Lycan Va a estar disponible Para todos Si el Lycan Va a estar disponible Desde nivel 1 Para todos O si por el contrario No No va a estar disponible Creo que ni siquiera Tengo el arma Contra el Shaman Pero bueno Tengo el arma Contra los otros Lycan Entonces mientras Peleo contra este Pues básicamente Era eso Lo que les quería mostrar Como tal Por eso les digo Que no Esto no es una guía Acá no van a aprender Como subirle los stats A Lycan Porque eso pues Ya será cuestión De irlo probando Entonces yo Tan solo les quería Dar una primera Impresión de esto A ver que les parece Y pues bueno Entonces acá Yo ya me despido Este ya se fue O bueno No se ha ido Pero yo si ya me voy Entonces por favor Pues compartan el video Para que todos los demás Vean Creo que se burló de mi Pero bueno Para que todos los demás Vean Esto Y ya Y pues Entonces nos veremos En un próximo video Del MX Y no Y esperar a ver Cuando Cuando se implementa Esto en los oficiales ¿No? Porque una cosa Es que salga un beta Y otra cosa Es ver Cuanto tiempo más Tomará Para que lo implemente En un oficial Entonces me despido Acá Con el like Y adiós gente Nos veremos En un próximo video